Y ahora vamos a la plaza de las ventas, pero no para asistir a una corrida ordinaria, sino para ver cómo una valerosa perdiz, procedente de una acreditada ganadería salmantina, va a servir para que el diestro Domingo Casado confirme su alternativa en esta original lidia ante el respetable que abarrota los tendidos. Domingo se luce con la fiera y prodiga pases de todas las marcas, pero en un descuido el animal le desarma. Un buen par, sí señor. Domingo prosigue su paena con una tanda de perdicinas que son muy jaleadas. A la hora de la perdiz, un estoconazo en todo lo alto, que fue premiado con dos alas y pico.